Hey yao, Santa, 2008, algo no he esperado, algo romántico Tengo un millón doscientos cincuenta y tres mil cosas por las cuales me gustas ¿Quieres saber cuáles son? Ya, va Quiero decirte que te quiero y que me encantas Y que me gustas mucho aunque ya no sepas Que a cada segundo que transcurre más te quiero Y a cada segundo que no estás siento que muero Me gustas por tus ojos que tanto brillan Por tus labios, tu nar, por tu sonrisa Me gustas cuando vistes de verde o de morado De rojo, de café, de azul, de gris, de enaranjado Me gustas de cualquier color porque eres tan bella Me gusta ser tu caballero y tu mi doncella Soñar que estamos solos, solos tú y yo Que nos pasamos una eternidad mientras se marcha el sol Me gusta estar contigo, darte un abrazo Decirte que me encantas y regalarte mil besos Eres tú la niña que tanto esperé Y ahora que te tengo se ve bien que te amaré Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas pintada y arreglada Me gustas podongu y despeinada Me gustas cuando te ríes sin razón Me gusta cuando dices que me quieres con el corazón Me gusta decir que te quiero más Y que me digas que no, que tú me quieres más Pelear contigo para ver quién quiere más al otro Me gustas por tus labios, tu nariz, tus ojos Me gusta hacerte reír con las cosquillas Me gustas por tu pelo y por tus mejillas Me gusta cuando ríes y cuando te enojas Me gustas en los momentos que te sonrojas Me gustas ver en tu nick, te quiero tonto Me gustas nena sabes que te quiero tanto, tanto, tanto De aquel infinito Haberte conocido en esta vida fue lo más bonito Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas por ser como tú eres Por ser tan única entre las mujeres Me gusta decirte oye y dejarte en duda Me gusta darte besos y dejarte muda Me gusta despertarte con mensajes de te quiero niña Me gusta decir que eres lo mejor de la vida Me gustas tú, tú y solo tú Me gusta caminar contigo por el cielo azul Para ti, mi pequeña nena hermosa Me gusta decir que me gustas y me encantas Es que me gustas por cien mil razones más Y yo te quiero para mí no más Eres mía y yo soy tuyo solamente Estás tatuada y emborrable aquí en mi mente Quiero besar cada centímetro de ti Decirte que te amo y que no podría vivir sin ti Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte por siempre Me gustas por tu corazón Me gustas por tu amor